Y nosotros volvemos hasta el país Azteca, precisamente hasta Ciudad de México y el Museo de Antropología, donde se está desarrollando desde esta mañana otro encuentro, la 34 Feria Internacional del Libro de Historia y Antropología, que por supuesto, ya decíamos, tiene a Cuba como país invitado. Para tener más detalles, volvemos a hacer contacto en directo con Alexis Triana, el director de Culturas del Ministerio de Cuba. Adelante, Alexis. E Historia de México, dedicada a Cuba y al Estado Mexicano de Sonora. Tengo una exclusividad para ustedes, para esta 34 filas. Vamos a atravesar, estamos en plena organización, como ustedes ven, del evento. Este es un sitio donde ahora mismo están ocurriendo conferencias. Muchas gracias. Y sobre todas las cosas, quiero llevarlos a esta exposición, que es una exposición de fotografía mano a mano del fotógrafo mexicano Ricardo León. Con rostros de la diversidad y del fotógrafo cubano Ángel Larramendi. Julio Ángel Larramendi justamente se nombra la cubanía. Miren ustedes qué bello este preámbulo para esta exposición de la 34 Feria Internacional de Antropología e Historia. Está, por supuesto, en su puerta el símbolo importantísimo de este evento que ya está ocurriendo. Y por eso quiero mostrarles esta exposición y que hable su protagonista cubano, Julio Larramendi. Ángel Julio Larramendi que les cuente cómo hizo posible esta exposición de más de 100 fotografías de rostros de cubanos. Ahí verán ustedes la alegría de nuestro pueblo, nuestro sentido de la resistencia creativa y el hecho de no rendirnos nunca. Así que los invito a pasar. Bueno, realmente Alexia ha sido una sorpresa. Estoy entrando a verla ahora mismo. Estoy emocionado. Debo darle las gracias primero a los organizadores, pero sobre todo a Normita Derivet, que fue la que hizo el esfuerzo extraordinario porque esta exposición, que inicialmente eran 30 fotografías, se convirtieran en 100. Y me decía que, bueno, la exposición de Sonora eran rostros. Yo le decía, mira, va a haber rostros, pero yo quiero un poquito más. Yo quiero mostrar a los cubanos en su medio, en su medio de trabajo, en su medio natural, qué hacen, cómo lo hacen, para qué lo hacen. Y creo que se ha logrado. Es una exposición que aspiro circule por varios países latinoamericanos para llevar este pedacito de nuestra cultura a esas ciudades, para que los latinoamericanos vean quiénes somos. No esa imagen que dan en Miami sobre pobreza, miseria. No, no, esto es mucho más. Y los cubanos somos esta diversidad que tú puedes ver. Negro, blanco, mulato, chino, como dice el texto de la postal que se va a obsequiar, somos un pueblo que mezcla, un pueblo donde hay de todo, un pueblo que sufre, un pueblo que vive, un pueblo que da alegría, un pueblo que baila, que canta, que construye, que produce. Ese es el pueblo cubano y ese es el pueblo que queremos mostrar. Efectivamente, teníamos detalles de otra exposición que ha abierto su puerta. Llega por título La Cubanía y está en una de las salas aledañas al Teatro del Museo de Antropología de Ciudad de México. Por supuesto, en próximas emisiones nosotros tendremos más detalles de lo que está ocurriendo en esta 34 edición de la Feria Internacional del Libro de Historia y Antropología, justo desde Ciudad de México, con nuestros corresponsales especiales reportando para latidos. Y así estamos poniendo punto final a nuestra emisión de hoy. Hemos tenido un abanico de información, noticias sobre el Premio Nobel de Literatura que se ha entregado hoy, esta Feria del Libro desde Ciudad de México, una exposición de una artista venezolana que ha llegado hasta nuestro país y que abre sus puertas oficialmente el próximo lunes 9 de octubre en la Casa Museo de Nascorto, Bajil y Maná, y muchísimas otras propuestas para que usted se mantenga informado del acontecer cultural. Yo soy Diana Hernández y los espero mañana, siempre a partir de las 7 de la noche, por las pantallas de Allá a la TV. Tenga usted muy buena jornada. Nos vemos. Gracias.